Hoy hemos traído al campo para probar el nuevo visor de Blaser 1.7 10x42. Es un visor concebido para todo uso. Es un visor muy versátil y polivalente. Es un visor que tiene 31 centímetros de largo, lo cual hace que el conjunto sea bastante cómodo, menos pesado, etc. Llevan el control de iluminación incorporado, lo cual es una grandísima ventaja, porque la retícula iluminada, en el momento en que nosotros la martillamos, se enciende. Una vez que nosotros quitamos el seguro, la retícula se enciende. No hay que estar pendiente si lo hemos encendido o no. Este visor al final viene, desde mi punto de vista, a cerrar la gama de todos los visores B2 que salieron en el año 2022. A principios del año 2022. Y toda la línea de visores se compone del 1.6 x 24 y C, 1.7 10x42, que es este. 2.12 x 50 y 2.5 x 15 x 56. Fundamentalmente para nuestra montería. De hecho, hoy hemos podido comprobar esa versatilidad, puesto que hemos tenido que tirar el testero de enfrente a un ciervo, por lo menos que iría unos 150 metros, 180 metros, y bueno, los 10 aumentos nos permiten tirar sin problema. Y luego a la vez hemos tenido que tirar un animal muy cerca, que nos venía directo a nosotros, y con 1.7, pero bueno, pues tirar perfectamente con los dos ojos abiertos, y como si estuviese estirando casi un punto rojo, lo cual te permite utilizarlo en todo tipo de situaciones que es para lo que está concebido. Es un gran visor.